Música Mis días vi pasar La vida nos llevó Mi deseo era seguir a Dios Mas yo fui débil y capaz Justaba la manera de ganarme la salvación No sé encontrar que todo intento Es vanidad Sin la gracia de Dios Sin la gracia de Dios ¿En dónde estaría Dios? Nada por caminos y con vos Sin encontrar la salvación No quiero ni pensar No quiero ni pensar La vida en verdad Siempre corriendo Sin nada alcanzar Sin la gracia de Dios Por eso canto De todo corazón Al Hijo de Dios Que es mi yo Y en la luz Murió en mi lugar Y a él considerar El precio de su amor El precio de su amor Salir a Dios Salir a Dios Nadando por caminos y humo Sin encontrar la salvación No quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar La vida en verdad No quiero ni pensar Siempre corriendo Sin nada alcanzar Sin la gracia de Dios Gracias 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 Que nos ofrecen su gran poder Gracias 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 Sin encontrar la salvación, no quiero ni pensar, no quiero ni pensar, la vida enfrentar, siempre moriendo sin nada alcanzar, sin la gracia de Dios. Siempre moriendo sin nada alcanzar, sin la gracia de Dios. En mí quiero vivir mi vida. Que sea a ti, Dios, un placer y así dar el honor al que al Calvario fue por mí. A ti, Señor Jesús, la gloria, a ti dedico todo lo que soy. Que a tu trono llegue la alabanza que sale de mi corazón. Que a tu trono llegue la alabanza que sale de mi corazón. Que a tu trono llegue la alabanza que sale de mi corazón. Aplausos.